Muy buenos días a todos, queridos bomberos voluntarios, feliz día. A las familias, gracias como siempre por acompañar al querido Jardincito con esos bellos abanderados. Gracias por estar también en este acto. Por supuesto felicitar a quienes llevan la bandera nacional en ese orgullo también de representar no solo la institución, sino también llevar los colores de nuestra patria. Bien decía Fernando que la primera palabra que sale al tenerlos a todos ustedes frente a nosotros es decir gracias y por supuesto en nombre de todos los vecinos de General Rodríguez les hago llegar ese enorme agradecimiento por todo lo que hacen día a día. Recién decía Néstor, más de 2.000 salidas y 2.000 incidentes, hechos en los cuales ustedes anualmente concurren a dar una solución, concurren a estar en momentos difíciles para algunas familias y eso habla de que hay un trabajo enorme, eso realmente habla también de un compromiso, una preparación. Yo digo, no solo es lo que ustedes hacen en el campo, sino todo lo que se van formando y van llevando adelante día a día, capacitándose, que hace que nuestro cuartel de bomberos voluntarios, el de General Rodríguez, sea también uno de los más reconocidos en la zona y en la región, también por algunas actividades especiales en las cuales se han capacitado. Y eso, por supuesto que es un mérito personal y enorme de cada uno de ustedes, pero también fundamentalmente es un mérito de quienes comandan la institución, de quienes las comandaron y por supuesto hacer esa mención extensiva a quienes fundaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. A los que ya no están, a los que marcaron el camino, que es el camino correcto, que es el que ustedes eligieron seguir y que nuevos aspirantes se suman, eso quiere decir que se contagia el prestigio de una institución que lleva en alto ese nombre de ser bomberos voluntarios. Así que, por supuesto, el mayor reconocimiento a los queridos héroes que ya no están, que dejaron una huella imborrable en la historia de la institución, pero también en la historia de General Rodríguez, y aunque muchas veces pasa anónimo y quizás no están en los libros o en los manuales, estoy convencido que sí están en cada una de las historias presentes en las familias en las cuales ustedes estuvieron. Y eso realmente marca fuego la vida de cada uno de los rodriguenses. Por eso creo que hoy es un día de fiesta, un día de enorme reconocimiento, de agradecerles, pero también invitarlos a que sigamos juntos por este camino. Sé que la familia pone mucho en la contención de ustedes, pero fundamentalmente porque el Cuerpo de Bomberos es una gran familia, es una familia unida, una familia que está al servicio de todos los rodriguenses. Nos vamos preparando siempre para nuevos desafíos en una ciudad que crece constantemente en su población y también, por supuesto, en su complejidad y que cada vez va a requerir de mayor esfuerzo. Estamos trabajando, por supuesto, también en avanzar en algunas cuestiones. Posiblemente el jefe de bomberos le haya contado ese proyecto que tenemos de Cuartel Nuevo, que gracias también a la contribución de los vecinos de General Rodríguez y, por supuesto, cuando fuimos con esa iniciativa al Consejo Deliberante de poner una tasa especial para juntar fondos para la construcción del nuevo cuartel. No dudaron en acompañar esa iniciativa. Hoy se están generando fondos que prontamente esperemos verlos transformados también en la obra. Iniciamos las gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que nos haga la sesión de una parcela en los terrenos que tienen en el Hospital Vicente López y ni bien tengamos avanzado eso, también vamos por un paso más porque esto requiere una dinámica enorme de que nos vayamos adaptando también a los tiempos por los cuales corre nuestro General Rodríguez. Así que también nos sentimos orgullosos de lo que podemos ir haciendo. Nada más que felicitarlos, saludarlos, agradecerles, pedirles por su participación y por supuesto ya lo hizo el padre y mucho mejor que yo. Que Dios los bendiga a ustedes y que bendiga por supuesto a todas sus familias. Muchísimas gracias. Y a seguir trabajando y a escuchar en un ratito fuertemente la sirena de los bomberos voluntarios del General Rodríguez. Gracias.